Bien, mi Gaby, la tercera pregunta sería, bueno, ya aclarando que Guerreros de Amor como un movimiento, como un sentimiento, ¿no? Tengo entendido que quieres aspirar a la política, ¿no? A la política o a la acción de hacer algo positivo por los pueblos que están sufriendo actualmente en América Latina, en especial Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llevar ese, o cómo tienes planeado cuál es tu meta, tu plan para que Guerreros de Amor se convierta en un movimiento que pueda serle de utilidad a las personas dentro del territorio nacional? Perfecto. Bueno, al crearme Guerreros de Amor, donde el carnet se lleva en el alma, muy importante, y es donde las fuerzas que oprimen a nuestros pueblos no lo pueden detectar. Al ser Guerreros de Amor y más adelante poderlo tenerlo constituido ya en papel para poder obtener recursos de la empresa privada, de deportistas, y de todas las personas que quieran colaborar en esta gran misión, no solo en la reconstrucción social, sino también en otros programas que me he ido creando poco a poco, a medida que voy haciendo contactos con verdaderos venezolanos patriotas en Venezuela, y sobre todo fuera de Venezuela, porque siempre trato de conservarle la vida y su armonía a los venezolanos que están en cautiverio. Ahora bien, es muy importante que entre mi estrategia y mi forma de poder llevar a cabo todas las ideas y que el venezolano pueda surgir como debería ser a través de la fundación, ya que por lo que veo los políticos son los que tienen la razón, y no dejan que personas que realmente tienen la voluntad de hacer las cosas, o sea, le dan esa participación política y verse privado uno de no tener opción, sino en pequeños canales, que como en el momento que me estás dando, es que uno se puede proyectar, gracias a Dios tenemos YouTube, pero el Internet es muy precario en Venezuela, ¿no? Entonces una cosa daña a la otra, y eso es parte de lo que hacen políticos mediocres, donde siempre tratan de oprimir a la población, no solo con la tecnología, sino también con el alimento, para ellos darlo así como que fueran los mesías, y es totalmente errado, ¿no? Entonces, gracias a Dios en la Virgen, ellos no, los políticos mal llamados bolivarianos, no me dieron la oportunidad en su momento, cuando me hice la creación del muñeco Chavito, que en su momento iba a ser la figura presidencial, donde íbamos a multiplicar al presidente, donde íbamos a llevarlo a cada estado, para poder adquirir todas las denuncias, o todos los requerimientos que se necesitaban para poder solucionarlos, ya que por falta de buenos gobernantes, por falta de buenos alcaldes, por falta de buenos políticos en general, y buenos gestores en las alcaldías, no se estaban logrando los objetivos, ¿no? Entonces, con mis ideas, con mi trabajo que hacía en una empresa que se llamaba Saperoco, donde los niños disfrutaban de Mickey Mau y Barney, me planteé una idea por dentro, y dije, ¿por qué no los próceres venezolanos? Ajá, ¿cómo? Si no tengo dinero. Ah, bueno, el gancho, el muñeco de Chávez. Y así fue surgiendo la idea de crearme ese gancho, para poder usar las ideas, para posterior tener los muñecos, y poder hacer las obras de teatro, los eventos deportivos, y hacer una serie de cosas positivas para pro país, independientemente del que estuviera gobernando. Y por tener esa envidia en el proceso, llegaron descalificativos que, como el que te estoy nombrando, de que me iban a robar la idea. Respuesta que le dije es que el problema a mí no me importaba que me robaran la idea del muñeco de Chávez, sino que a la final a mí no me importa, es que yo sea el hombre de las ideas, ¿no? Es lo importante. O sea, una idea te la puede robar cualquiera, pero tener las ideas para pro país, eso lo vas a tener tú como persona, eso lo dejo como reflexión. En cuanto a ese proyecto, no haberme apoyado, yo quedé con el apoyo y aprobación del presidente Chávez, gracias a una entrevista, y a darme, y pasar los años, y a tener la edad correcta, y tener la voluntad y el cariño que le tengo hoy en día a Venezuela, porque uno no se da cuenta hasta que le hace falta a Venezuela, siendo emigrante, cuando te das cuenta de lo que realmente vale tu patria. Bien, acabas de expresar, mi Javi, muchísimas cosas, entre ellas que eres un inmigrante, entre otras cosas también, pues, que, bueno, quieres cambiar lo que es esa postura política de la revolución bolivariana que han impuesto estos comunistas. Entonces, yo te pregunto a ti, como inmigrante, ¿verdad?, como ciudadano venezolano que se encuentra fuera del país, ¿qué es para ti, o qué representa para ti, el sentirse venezolano estando afuera de la nación? La misma pregunta te la responde. Solamente estando afuera es cuando uno empieza a extrañar, es cuando uno empieza a darse cuenta de la falta, por lo menos en el clima, en la gastronomía, en la forma de transitar en otro país, en la forma, en la energía que transmite a otra persona, lo positivo o negativo que tiene un país, porque para nosotros no es un secreto, los que estamos los 6 millones afuera, que hay muchos países que son muy depresivos, y siempre hablan de que no sirvo, no se puede, todo esto se va para abajo, y eso es lo que no han querido convertir a los venezolanos, a través de la división. Hay países como Canadá que es más automatizado, más matriz, ¿por qué? Porque goza de excelentes programas sociales, excelente carretera, excelente paisaje, perfectamente todas las torres, o los edificios, tienes una forma de vivir, como Richard Brandon, Branson, o como Bill Gates, porque no importa cuánto ganes, sino que el ambiente, te hace subir tu espíritu, por gozar de un edificio que tiene sauna, un edificio que tiene gimnasio, y con tu sueldo, te da para pagarte un cuarto, te da para alimentarte bien, para salir a un buen restaurante, y vestirte muy bien, y también en la parte positiva, ves la organización, como la que tiene Canadá, es cuando te golpea el alma, te golpea el ego, te golpea, y uno dice, ¿en qué me equivoqué yo? ¿por qué Venezuela está como está? ¿por qué tenemos que continuar como estamos? por un idealismo que es una falsa, o por una solución, que sería la oposición, los políticos de la oposición, y te das cuenta que, estando afuera, tampoco son una solución, que uno se agarre, de la única solución de Venezuela, presidenciada ahorita, por el presidente de la asamblea nacional, y presidente interino, Juan Guaidó, es otra cosa, porque son las poquitas herramientas, que te da la política, para tú como ciudadano, combatir, con la peor desgracia, de 62 años, tenemos, crecimos, obligadamente, muy rápido, creo que, la mayoría de los venezolanos, entre más tiempo tengan, gozan de una mentalidad, muy, muy, muy cuerda, para retomar el sendero, no solo de Bolívar, como filosofía, como historia, sino, como país, actual, creo que podemos dar, las verdaderas soluciones, y por eso viene, la revolución de amor, donde, va encabezado, de guerreros de amor, bueno, mi Javier, para la siguiente pregunta, quiero que me digas, o le digas al público, que, que, cuál es tu opinión, con respecto, a los políticos venezolanos, actuales, y, qué opinas, exactamente, de Juan Guaidó, de María Corina Machado, de Leopoldo López, a Javier Bertucci, qué opinas, de esos cuatro, políticos, bueno, este, por lo menos, del presidente, Juan Guaidó, por ser, haber sido, del movimiento, estudiantil, y por tener, un amigo en común, donde, su asesor, y lo conozco, de chamo, por, por deporte, y, por jugador mino, y de repente, una cerveza, como todo, como toda juventud, me da, un pequeño, una pequeña, un poquito, un poquito, voto de confianza, porque, Tarell, eso nos significa, que todo su entorno, esté al 100%, de los mismos valores, que tenga, en este caso, de Moste, enesquijada, y bueno, lamentablemente, tenemos, hay un preso, que es de Montalban, pero, Rómulo García, y, pero eso no significa, que como vecino, lo defienda, y tengo amigos en común, que me pidieron ayuda, se suponía, que iban a salir, y disculpa, que me deje bien, pero tengo que hablarlo, de esa forma, en el lado de Guaidó, si tengo, una pequeña, acorazonada, de que si realmente, quiere hacer las cosas, bien por el país, y más, cuando, cuando ha hecho cosas, creo que, importantes, para el país, para la liberación, de Venezuela, que se ha, se ha tenido, diez mil políticos, atrás de él, y lo han desviado, del camino, y lo han perturbado, y realmente, así no se puede trabajar, este, creo que, se dejó, llevar, por, por terceros, que lo ha llevado, a lo que, ahorita, tiene el problema, que no confían en él, pero, como movimiento estudiantil, si tengo que darle, un voto de confianza, de verdad, en cuanto a María Corina Machado, este, actualmente, la, 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 la respeto mucho, porque siempre, es la única política, que ha mantenido una línea, ¿no? Y, no solo lo digo yo, sino, ya, te lo van refrescando, otros youtubers, en la, en la libertad de Venezuela, y personaje en común, que siempre hablan de María Corina, y, le respeto, ese liderazgo, como un heroína venezolano, de verdad, independientemente, que si tiene, o las manos sucias, o no, eso, lo, era el futuro, ¿no? No, no soy el dueño, de la verdad, ni sé, cómo se desenvuelve, esa política, tan sucia, que hay, durante tanto tiempo, o no, este, yo simplemente, soy un humilde servidor, donde, el, soy muy observador, en cuanto a Leopoldo López, también tiene un sendero, muy bueno, en su juventud, como alcalde de Chacao, y bueno, este, como, como todo, como todo, no quiero decir malas palabras, pero, como todo Water Club, como toda basura, política, te puede, te puede salpicar, pues, y creo que, este, el sacrificio que ha hecho, tanto tiempo, sin ver el crecimiento de su familia, es muy parecido al mío, hacia mi familia, ¿no? Entonces hay que tener un respeto hacia él, como personas, como venezolanos, que sea una solución para Venezuela, hoy en día, yo creo que no, porque, eh, que habrá pasado durante tanto tiempo ahí, y que habrá negociado, su esposa, que es la, la, la que más, creo que ha sufrido por tener que, que mantener unos chamos, tener su esposo preso, y tener que lidiar la paz de afuera, y de repente no tener el conocimiento, o el temple, que puede tener un general, entrenado, ¿no? Entonces, siempre el ser madre, puede llegar a cometer errores, que lo ha llevado a él, a un, a un, realmente a un fracaso, como político, entre comillas, yo creo que, independientemente de cualquier bando, por eso es que viene la unificación nacional, a través de guerreros de amor, tratar de no descalificarlos a todos, sino buscando el valor, de las cosas positivas, de cada quien, que no son viables, y realmente tienen que pausar, en otras cosas, y que se, que a reconstruir, las bases políticas, y que nosotros los ciudadanos, llevemos la batuta, y lo pongamos a ellos, de observadores, para que vean, cómo es que se maneja, una patria, pero por lo general, cualquier político, hoy en día, creo que, si realmente, la revolución bolivariana, se debe hacia el pueblo, tiene que, hacer como hacía, el comandante Chávez, creer en su pueblo, y hoy en día, vamos a gobernar el país, nosotros los ciudadanos, y lo vamos a enseñar, a ustedes los políticos, a cómo es que se maneja, esta vaina, se me olvidó una personita, por ahí, que le tengo, le tengo ganas, de hacer rato, el Javier, al tocayo Versuti, este, si realmente es cristiano, y creer en Dios, y daría todo, por los pueblos, y lo que es el César, es el César, y lo que es de Dios, es de Dios, los retos, que a todo su camioneta, y todos sus recursos, y todas sus propiedades, las donen a guerreros de amor, para yo empezar a creer en él.